Temos de lleno, por supuesto, con otro de los temas del día. Lo hablábamos antes de irnos a la pausa. Este ex policía detenido, acusado de distribuir y producir pornografía infantil. Atención, desde el año 2003. Se estima que tenía unos 11.000 videos. Llevó, como contábamos antes y como resumía Ignacio González Prieto, a reparar su computadora. Allí los técnicos se dieron cuenta de que tenía este tipo de material. Estamos en el móvil con Verónica Liules, doctora en psicología, especialista en psicología del delito. También estamos aquí con dos expertos, Gustavo Zahín y Miguel Sumer Elías, para hablar de todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad y la seguridad de los chicos en Internet. Verónica, la primera pregunta va dirigida hacia vos. En su momento, cuando hablábamos del caso ruso, vos dabas una tipificación de lo que se entiende por pedofilia dentro de otro espectro más amplio, que es la parafilia. Pero quiero determinar en un aspecto particular que tiene que ver con estos delitos e Internet. Por un lado, entiendo que estos criminales lo que hacen es garantizarse en Internet cierto halo de anonimato, pero también crear una comunidad de perversión, ¿no? Sí. ¿Qué tal, Carolina? Buenas noches a todos los que están ahí. Buenas noches. Cuando hablábamos en aquella oportunidad, lo que yo te decía es que da la sensación de que armaran una suerte de cofradía de pedófilos, como una suerte de comunidad de goce. Es decir, un grupo que comparte ese oscuro objeto de deseo, de goce, y en función de compartir ese elemento en común, que pertenece al mundo privado, que debe permanecer en las sombras, que se resguarda, digamos, en la clandestinidad, en función de compartir ese elemento que no todos comparten y que los hace de alguna manera excepcionales o ciertamente singulares, en función de eso es que se relacionan. Por eso, lo que decíamos es que las redes les permiten, digamos, intercambiar de un modo privilegiado. Lo voy a sumar a Miguel con respecto a las estrategias de reclutamiento. ¿Cuáles son los denominadores comunes que se encuentran en este aspecto, Miguel? ¿Cómo estás? En realidad, un denominador común es que no tienen cara los delincuentes sexuales. Son personas que mantienen una estrategia de seducción, de contacto con el menor a través de distintas estrategias, que puede ser o falsear un perfil en Internet, generando una falsa sensación de que estás chateando con alguien similar, o bien generar lo que acaba de hacer esta persona, que es la de producir imágenes a través de engaños y situaciones que se van dando. Se hace pasar como si fuera por un amigo o una amiga. Siempre hay... Una foto supuestamente comprometedora para un chico, además, y ahí lo empieza a... Las características generales son de... A atrapar cada vez más, ¿no? Claro, claro. Son básicamente lograr la confianza del menor o del adulto en general para el abuso posterior. ¿Y siempre es por Internet? No, no, no. Internet hoy por hoy lo que hace es facilitar el contacto. Antes un pedófilo lo que hacía era ir al lugar físico donde estaba el menor, que era una plaza, el colegio, el jardín, a la vuelta del colegio, un comedor infantil. Hoy el contacto es remoto y es mucho más fácil de acceder y más difícil de detectar. ¿Cuánto sabemos, Gustavo, sobre cómo cuidar a los chicos en Internet? ¿No pareciera como que... Si en la vida tomamos un montón de recaudos en Internet, parecemos andar sin... Como con la puerta de la casa abierta, ¿no? Hay un choque generacional muy fuerte. Muy fuerte. Sí, mucha gente que viene del ámbito de los medios de comunicación masivos, no entiende la lógica de funcionamiento de Internet y las nuevas tecnologías. Inclusive esto se ven en los ámbitos educativos, ¿no? La docencia. Están los millennials, los centennials, y hay un choque generacional muy fuerte. Generalmente hay cuestiones de cuidado que tienen que ver con programas de control parental que sirven mucho para los niños que son menores, para que no accedan a determinados sitios y demás. Después hay un determinado punto que al nacer con las tecnologías digitales, para colmo, las tecnologías touch, los menores saben mucho más del funcionamiento que sus propios padres. Por lo cual, ahí está el tema del diálogo y... Pero la madurez emocional al mismo tiempo no la tienen, ¿no? Exactamente. Entonces me parece que tiene que ver un complemento, o sea, los padres informarse acerca de estas nuevas modalidades delictivas y los hijos inclusive poder enseñar a los padres cómo funcionan determinadas aplicaciones. Porque hay un determinado momento que los programas de control parental, más o menos intrusivos, no sirven para eso. Claro, claro. Y también te incluyo, Gustavo. Lo que se ve en el perfil de este hombre es que además había pasado desde el mundo analógico al mundo digital. Tenía hasta aparatos para traspasar sus VHS a los rígidos y después tenía una cantidad impresionante de rígidos. Son, aparte, acumuladores de... De hecho, se están detectando ya las personas que ahora son mayores de edad y se están detectando y están contactándolas para ir para atrás y ver todos los casos que parecería ser uno de los máximos productores de pornografía infantil de la historia argentina. Es lo que se está diciendo. Claro. Pero, digamos, está todo penado. Es un tema que hoy por hoy, como decía Gustavo, hay que trabajar mucho en la parte de prevención y en la parte de la conversación y que el adulto sepa de este tipo de delitos para poder conversarlos en la casa. Ahora uno se pregunta, este es un hombre que trabajó durante mucho tiempo, nada menos que en la policía, un hombre de 72 años. La pregunta es para vos, Vero, allí. ¿Cómo es posible darse cuenta que alguien tiene un perfil de este nivel de perversión, para planificar sus acciones, para producir, para distribuir? Bueno, en principio, para alguien que ha estudiado el tema y que, digamos, tiene práctica en el área, sí, es posible escuchar la posición de un pedófilo. Por supuesto que para alguien que no maneja el tema y tiene los conocimientos de divulgación, digamos, que pueden circular en los medios de comunicación, es mucho más difícil, te diría imposible, digamos, detectarlo. Pero, digamos, cuando un pedófilo habla, si es que en este caso se trata de un pedófilo, digamos, y no de otro perfil que tenga que ver con la producción, con la industrialización, ¿no? Con un perfil un poco más siniestro, ¿no? Más macabro, tal vez. Digamos, pero si se tratara de un pedófilo, bueno, efectivamente, cuando un pedófilo habla, dice mucho más de lo que desea decir, ¿no? Incluso algunos tienen, hemos oído hace tiempo, hemos tenido casos en la esfera nacional, en el mundo de la música, con algunas declaraciones, ¿no? De gente que ha expresado su posición al respecto. Bueno, digo, eso es bastante, se trasluce bastante, ¿no? Para alguien que escucha, digo, es bastante sencillo escuchar ahí las vías de la perversión del deseo. Claro. Para, quizás, por supuesto, para un niño es prácticamente imposible reconocer esto porque su lenguaje es otro. Yo le quería preguntar, no sé si vos, la imagen del manequí que tenía esta persona en su casa, como un chico, ¿qué significa eso? Sí, vi una foto, sí. Porque parece como sacado de una película de Stephen King. ¿Qué significa ese manequí? Parece sacado de una película de Stephen King, ¿no? Ahí lo estamos viendo nosotros en pantalla. La verdad es que no sé qué uso haría, digo, prefiero no imaginar, ¿no? No sé qué uso haría de ese manequí, pero, digamos, los objetos, digamos, que se utilizan generalmente tienen que ver con, vamos a decirlo de esta manera, la posibilidad de introducir elementos que tengan la significación de un juguete para el niño. A ver, pensemos que, insisto, son dos lenguajes distintos. El lenguaje del pedófilo, de ninguna manera, es el lenguaje del niño. Digamos, esto que, digamos, en su oportunidad cuando hablamos, llamábamos la confusión del lenguaje, que es un término muy específico que utiliza un autor posfroidiano, que es Ferenzi, digamos, es muy ilustrativo para este caso. El pedófilo intenta, de alguna manera, acercarse al lenguaje del niño, que es el lenguaje de la ternura. Claro. Digamos, que no es el lenguaje de la sensualidad adulta. Con lo cual, en ese punto de intersección, en esa zona de confusión, es donde este tipo se mueve, digamos, este tipo de personaje se mueve como muy hábilmente, porque intenta introducir al niño, digamos, sacarlo del código del lenguaje del cual él dispone, e introducirlo en un lenguaje que no es el suyo, que es el lenguaje del adulto. Entonces, por eso digo, yo no sé qué uso haría... De ese maniquí puntual, ¿no? Digo ahora, y Miguel te lo pregunto a vos, qué difícil detectar a este tipo de chacales, ¿no? Este es un jubilado, 70 y pico de años, es un anciano. Generaciones y generaciones de personas, de chicos, evidentemente, abusados en su intimidad. No tiene rostro. De distribución, ¿no? Porque esto lo encuentran de casualidad. Sí, sí, de hecho... Es un fallo de él, ¿no? Sí, yo también. Y no hay una investigación como sí lo hubo en el caso del pediatra del Garrahan, en donde ya venían trabajando, ¿no? Y venían tirando de un ovillo a través de otros organismos internacionales. Pero, en este caso, se llega a este hombre de casualidad. De casualidad. Porque, precisamente, uno de los... Ellos tienen un trabajo, no sé si la licenciada me puede ratificar esto, tienen un trabajo que es caer bien. Seducir, no solo al menor, sino al contexto adulto de ese menor, que le confía la guarda de ese menor en algunos aspectos también. Ellos, su trabajo es tan perverso que tienen que seducir mucho. Y en la seducción no hay rostro. De hecho, en Internet, ni siquiera tenés tu propio rostro. Entonces, el tema de la detección se torna realmente una tarea, te diría, artesanal, y de mucha investigación, y de mucha prevención, y de ir detectando los patrones de conducta y de no caer en extorsiones, no caer en ese tipo de solicitudes, de imágenes, en fin, son cosas que hay que conversarlas muchísimo. ¿Qué hay en la cabeza? ¿Cómo funciona la cabeza? Yo no soy psicólogo, ahí está la especialista para tal fin, pero la Organización Mundial de la Salud, y ahí me corregirá la doctora, es una parafila, es una atrofia, una atrofia que marca un trastorno de una atracción sexual de un mayor hacia un menor de edad, que no se puede detectar en la infancia, porque si lo hace hacia otro menor, está en el marco de la normalidad. Pero lo que quería señalar, en función de lo que estaban hablando, si bien la pedofila siempre existió, antes se movían en sectores, en el mundo físico, en lugares de forma clandestina, y los materiales de intercambio eran videos de VHS, fotos que tampoco mandaban a revelar a los estudios fotográficos que eran con rollo. Bueno, Internet les brindó una nueva posibilidad a partir del anonimato, que Internet funciona a partir de la construcción de identidades ficticias, donde uno puede acceder a un servicio, una aplicación en forma gratuita, y en el cual tiene multiplicidad de aplicaciones que puede descargar en forma gratuita e intercambiar este material digitalizado a cualquier persona. Ahora, vuelvo un poco al arranque de esta conversación y retomando el punto que vos dabas, estas dos dimensiones que tiene Internet para estos criminales. Por un lado, una dimensión más, llamémoslo así, práctica de garantizar el anonimato o la impunidad, pero por otro lado, esta posibilidad de construir una comunidad, que corregime si estoy equivocada, Verónica, ha habido algunas publicaciones respecto de foros de la Darknet, foros de pedófilos, que incluso intercambian material, que mostraban incluso cómo entre ellos intercambiaban sus propias argumentaciones o legitimación de la conducta para firmarse en su conducta, ¿no? Sí, claro. Es que, a ver, comunidades hay de las más variadas. Basta aislar un objeto de goce para armar una comunidad en torno de él. Las comunidades SM en el mundo son conocidas y tienen una larga data, una larga historia. Las comunidades de pedófilos tienen la complicación de que además se trata de un niño, el objeto víctima es un niño y además constituye un delito a diferencia de otras comunidades que se arman en torno de otros objetos de goce. Digamos, esa es la particularidad que tienen las comunidades de pedófilos. Pero por supuesto que encuentran argumentos de legitimación, digamos, y cuando yo hablaba de la confusión de lenguajes, la confusión de lenguajes es uno de los argumentos más cínicos y más comunes que encuentran los pedófilos para legitimar su accionar, el decir el niño me provocó, yo insisto con esta referencia porque me parece bastante ilustrativa, personajes de la música argentina que... Sí, lo dijeron públicamente. Sí, lo dijeron públicamente. La niña me miraba y entonces yo me sentí atraído porque interpretar el signo de ternura de un niño como una provocación de índole sexual tiene una complicación eso ahí. Y frecuentemente recurren a este tipo de argumentaciones para legitimar la posición. Digamos, eso no merece otra calificación más que la de cinismo. Por supuesto. Porque es un argumento verdadero como es el dato efectivamente de la sonrisa de un niño al servicio de legitimar una mentira como es que esa sonrisa puede estar escondiendo una provocación de índole sexual. Por supuesto. Muchísimas gracias Verónica Lul. es especialista en psicología del delito. Muchísimas gracias por estar aquí y a los dos especialistas en cibercrimen Gustavo Zahín y Miguel Sumer Elías la verdad es que es muy clarificador en momentos como estos en los que estamos absolutamente conmocionados con un caso más. Gracias.